Ah, Navidad, una época de paz y alegría, donde toda la familia se reúne a comer pavo, y en las escuelas deliciosos tamales, no sé si se acuerdan que nosotros pagábamos 200 pesos y luego nos daban un tamal y apenas un traguito de coca, pero bueno, eso fue en la primaria. Por lo que ahora, como especial de Navidad, les regalaré y contaré experiencias en los convivios de la primaria. Una de las cosas que menos me gustó... Ay, 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 perdón, me confundí de guión, ay, vamos, otra vez. Recuerdo que en los convivios de Navidad nos dejaban traer la ropa que quisiéramos menos el uniforme, así que estaba bien. También lo que recuerdo era que nos solíamos pelear con esas cartitas, no sé si las recuerdan. Mientras no estaba el profesor, nosotros estábamos como... ¡Oh, te voy a... no sé! Porque ya ha pasado un siglo, como desde que no juego esto, no... Ah, bonitos recuerdos de la infancia. También una vez dejaron traer a una compañera a un bebé, y después la chaviza chiflada, pues lo ponía a hacer cosas graciosas, ¿no? Ya se imaginarán de qué estoy hablando. ¡No, no! ¡Tampoco piensa en eso, cochinos! Y bueno, chicos, aquí el Ernie del futuro les habla. Quise mantener este video corto porque... Quiero pasar tiempo con mi familia, ya saben, esas cosas de la Navidad con familia y eso. Pues nada, pasen unas bonitas Navidades y... Les habló Ernie Bad y ahora se despide. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!